Oración al Doctor José Gregorio Hernández Para sanación de un enfermo Oh Señor Dios mío que todo lo puedes Padre misericordioso que has acogido en tu seno a vuestro amado siervo José Gregorio Que por vuestra gran misericordia le diste el poder de curar enfermedades en este mundo Dadle Señor la gracia de curarme como médico espiritual de mi alma y mi cuerpo si ha de ser para tu gloria Te pido esto Señor Dios mío en nombre de tu amado Hijo quien nos recomendaba estas bellezas enseñanzas Pedid y se os dará Todo lo que pediréis al Padre en mi nombre os lo concederá Concédenos estos favores que tanto necesitamos A continuación hacer la petición con gran fe y esperanza Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo Quien nos enseñó a orar diciendo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén 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 Bondadoso Doctor José Gregorio Médico de los pobres y desamparados Tú que con admirable fe Pureza angelical y caridad ardiente Ayudaste a los más necesitados Intercede por nosotros ante Dios misericordioso Para que seamos atendidos en nuestras dificultades En nuestros problemas de salud y enfermedades En nuestras necesidades físicas y espirituales Ruega por todos nosotros bendito José Gregorio Y pide que nos sean concedidos los favores que con humildad solicitamos Así sea A continuación rezaremos siete Padre Nuestro y Gloria Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Y por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Y por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Y por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Y por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Y por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Y por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Y por los siglos de los siglos Amén Hacer la oración y los rezos tres días seguidos Se puede encender una vela blanca y otra azul celeste O una bicolor azul blanco Cualquiera de los tres días Si crees que alguien está necesitando esta oración Que tiene algún familiar enfermo, algún amigo O si la misma persona está pasando por un mal momento de salud No dudes en compartirle esta corta pero poderosa oración Al Dr. José Gregorio Hernández También puedes suscribirte al canal Para recibir cada día una oración poderosa Y recuerda de siempre Difundir la palabra La palabra La palabra La palabra La palabra Gracias.